¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Yo te quiero! ¡Yo te adoro! ¡Le le le! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la hay, no la hay, no la! Ay, yo te quiero, yo te adoro, vida mía ¡Vamos allá! ¡Acha! ¡Ale! ¡Aire! ¡Aire! ¡Que toma, que toma! ¡Vamos allá! ¡Acha! ¡Ale! Ay, yo te quiero, yo te adoro Lelele, ay Ay, no hay, no hay, no hay Ay, yo te quiero, yo te adoro Vida mía ¡Fuego! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos allá! Y llena cuando amanece Te quiero, te quiero, te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias.